Señor Jesús Que hagan mi vida y me hacen tanto mal Libre, libre, tú me hiciste libre Y en este día pedimos libertad Libre, libre, tú me hiciste libre Y en este día libre quedarás Señor Jesús, dale la libertad A todo aquel que arrepentido está Señor Jesús, ya rompe las cadenas Que hagan mi vida y me hacen tanto mal Libre, libre, tú me hiciste libre Y en este día pedimos libertad Libre, libre, tú me hiciste libre Y en este día libre quedarás Libre, libre, tú me hiciste libre A veces queremos cambiar muchas cosas Entre ellas algunas hermosas Como estar de la mano de Dios Quisiera aclarar esa gran diferencia De estar lejos y de estar muy cerca Como ejemplo yo he puesto una flor Somos como una flor Embellecida y que muere Somos como una paloma Que en un viento fuerte no puede volar En Cristo yo soy esa flor Embellecida y no muere En Cristo yo soy la paloma Que rompiendo vientos como águila va Yo quiero de este ejemplo tengas un consejo A Cristo no mires de lejos Embellecida y no muere Somos como una paloma Somos como una paloma Que en un viento fuerte no puede volar En Cristo yo soy esa flor Embellecida y no muere En Cristo yo soy la paloma Que rompiendo vientos como águila va En Cristo yo soy la paloma En Cristo yo soy la paloma En Cristo yo soy la paloma Al agarrar las manceras En Cristo yo soy la paloma Salud Si te gritan Nunca volvés para atrás Sabrá que me saque a bendigo Ordenanzas recibieron Que se debían de inclinar Su corazón valeroso Les exhortaba diciendo A quien debían de adorar Si te gritan los amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca volvés para atrás Música Música Al meditar a Dios mío En las cosas que me has tratado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Pues no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tu mirada Me diste esperanza Desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al pasar de los años Ha sido igual Ha sido cual la fuente De mi felicidad Felicidad Agradecimiento Agradecimiento Allí en mi corazón Canto de alegría Canto de alegría Canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Le sirvo a mi Señor Vengo a suplicarte Mi Señor Que me dejes reposar Él Tu amante pecho Mi Señor Como el apóstol Juan Me has dado Me has dado Me has dado Tantas cosas Mi Precioso Jesús Me has dado fe Me has dado paz Me has dado amor Me has dado gozo Su eternidad En plenitud Me has dado tantas cosas Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús ¿Qué Dios sería muy inquieto si negara tu amor? Si negara tu amor Grandes son tus obras oh Jehová Muy profundos son tus pensamientos En las obras de tus manos yo me gozo Porque tú eres el poderoso Bueno es alabar, alabar a Jehová Y cantar salmos a tu nombre Porque aquí oh Jehová perecerán, perecerán, perecerán Tus enemigos El justo florecerá como la palma Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los sacrios de Dios florecerá Bueno es alabar, alabar a Jehová Y cantar salmos a tu nombre Porque aquí oh Jehová perecerán, perecerán, perecerán Tus enemigos Grandes son tus obras oh Jehová Muy profundos son tus pensamientos En las obras de tus manos yo me gozo Porque tú eres el poderoso Bueno es alabar, alabar a Jehová Y cantar salmos a tu nombre Porque aquí oh Jehová perecerán, perecerán, perecerán Tus enemigos El justo florecerá como la palma Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los sacrios de Dios florecerán Bueno es alabar, alabar a Jehová Y cantar salmos a tu nombre Porque aquí oh Jehová perecerán, perecerán, perecerán Tus enemigos Tus enemigos Tus enemigos Tus enemigos Tus enemigos Yo te pido señor Señor, que me llenes el alma, con tu Espíritu Santo, ya que tú eres quien salva. Y yo te pido, Señor, que me des de tu agua, y que corra muy dentro de mí, y que corra muy dentro de mí, como ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús, de tu agua eterna. Dame de beber, Jesús, dame de beber, beber, dame de beber, Jesús, para que nunca tengas sed. Yo te pido, Señor, que me llenes el alma, con tu Espíritu Santo, ya que tú eres quien salva. Yo te pido, Señor, que me des de tu agua, y que corra muy dentro de mí, y que corra muy dentro de mí, como ríos de agua viva. Dame de beber, Jesús, dame de beber, beber, dame de beber, Jesús, de tu agua eterna. Dame de beber, Jesús, dame de beber, 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 dame de beber. dame de beber Jesús, de tu agua eterna, dame de beber Jesús, dame de beber, beber, dame de beber Jesús, para que nunca tenga sed. Amén. Música Ya voy de regreso a casa otra vez Porque tú guardas mi entrada y mi salida Y por eso voy confiado a ser tu voluntad Porque sé que tú me guardarás del mar Mientras yo me encuentro lejos de mi hogar Bien seguro estoy que el ángel de Jehová Cuídalo que Dios me ha amado en este mundo Y otra vez feliz regreso al dulce hogar Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Música Ya voy de regreso a casa otra vez Porque tú guardas mi entrada y mi salida Y por eso voy confiado a ser tu voluntad Porque sé que tú me guardarás del mar Mientras yo me encuentro lejos de mi hogar Bien seguro estoy que el ángel de Jehová Música Cuídalo que Dios me ha amado en este mundo Y otra vez feliz regreso al dulce hogar Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Soy misionero de Dios, del Dios viviente Llevo un mensaje de amor y de esperanza Soy misionero de Dios, del Dios viviente Ya se acerca la cosecha en el cielo En los campos del Señor, mi Señor Y aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero Del Señor, mi Señor Cada día me revisto del poder de Jesucristo Y a su gran héroe Y a su gran héroe Y a su gran héroe Los contemplo con amor, con amor Mi Señor, mi Señor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero Del granero, del granero, del Señor, mi Señor Cada día me revisto del poder de Jesucristo Y a su gran héroe Hoy Hay un bien C 미chor Un gran héroe Un gran héroe Tú la unira En tinieblas me encontraba Cuando Cristo vino a mí Rompió las cadenas que me ataban Dándome vida y libertad Glorioso amor del príncipe de paz Amor que no lo puedo contener El resto de mi vida cantaré Con cántico inspirado al Rey Jesús amado Por ese tan glorioso amor Oh bondad tan infinita El Rey que nació en un pece por él Señor del cielo que grandeza Tan pecador vino a salvar Glorioso amor del príncipe de paz Amor que no lo puedo contener Con cántico inspirado al Rey Jesús amado Por ese tan glorioso amor Con cántico inspirado al Rey Jesús amado Por ese tan glorioso amor Amor que no lo puedo contener Música Ya vengo de pecar De ese mundo malo Allí aprendí a robar Allí aprendí a matar En ese mundo malo Ya vengo de allá De cometer pecado Allí aprendí a robar Allí aprendí a matar En ese mundo malo Más un día vi a Jesús De espinas coronado También su cuerpo le miré La ida en sus costados Y yo sentí dolor Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Ya vengo de pecar De ese mundo malo Allí aprendí a mentir Allí aprendí a fingir En ese mundo malo Más un día vi a Jesús De espinas coronado De espinas coronado A sus pies me arrodillé A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies me arrodillé Los pies me arrodillé Los pies de Jesucristo A sus pies me arrodillé A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Al 大 Ángel A sus pies me arrodillé A sus pies me arrodillé Como un rey entraste mi señor y fue testigo toda Jerusalén Las maravillas de tu inmenso poder dieron a mi alma un nuevo amanecer Bendito el rey, bendito el rey que viene hermanos en el nombre del señor Paz en el cielo y gloria en las alturas todos decían al ver entrar al rey Paz en el cielo y gloria en las alturas todo decían al ver entrar al rey Como un rey entraste mi señor Y fue testigo toda Jerusalén Las maravillas de tu inmenso poder dieron a mi alma un nuevo amanecer Bendito el rey, bendito el rey que viene hermanos en el nombre del señor Paz en el cielo y gloria en las alturas todos decían al ver entrar al rey Paz en el cielo y gloria en las alturas todos decían al ver entrar al rey Paz en el cielo y gloria en las alturas todos decían al ver entrar al rey Paz en el cielo y gloria en las alturas todos decían al rey Al rey Al rey Hay que gozarnos hermanos este día es muy especial cantándole al rey de reyes nuestro padre celestial Un año más que se cumple en nuestra casa de oración Entre luchas y victorias pero firmes en su amor es día de aniversario Cristo está que nos guardó y nos tomó de la mano y en su nombre nos unió Muchos hermanos vinieron Esta iglesia a visitar y otros que vienen llegando su nombre a glorificar La iglesia ya va creciendo ya no es la misma de ayer Son muchos años que cumplen Dios nos guardó en su poder Hay que gozarnos hermanos este día es muy especial cantándole al rey de reyes nuestro padre celestial Es día de aniversario Cristo está que nos guardó y nos tomó de la mano y en su nombre nos unió Muchos hermanos vinieron Esta iglesia a visitar y otros que vienen llegando su nombre a glorificar La iglesia ya va creciendo ya no es la misma de ayer Son muchos años que cumplen Dios nos guardó en su poder Hay que gozarnos hermanos este día es muy especial cantándole al rey de reyes nuestro padre celestial Es día de aniversario Cristo está que nos guardó y nos tomó de la mano y en su nombre nos unió Muchos hermanos vinieron Muchos hermanos vinieron Esta iglesia a visitar y otros que vienen llegando su nombre a glorificar Y otros que vienen llegando su nombre a glorificar El Señor Al menos voy a contarles cuándo a Cristo conocí No era perdido en el vicio, me sentía muy infeliz Y así pasaron los años, mi alma no tenía paz Yo recuerdo con tristeza, me dan ganas de llorar Mi pobre madre sufriendo sin poderlo remete dios Lavando la ropa ajena, mi madre me mantenía Como yo no tuve un padre, era ella quien sufría Y así empecé por el mundo, me enseñaron a tomar En los placeres del vicio yo vagaba sin parar Pero que encuentro a mi Cristo y su amor Me hizo cambiar Cristo, Cristo vive Y ha entrado en mi corazón, y ha restaurado mi ser Ahora vivo agradecido, ya mi vida es para Él Solo el amor de mi Cristo me cambió Con su poder Y así empecé Y así empecé La indiferencia La indiferencia Surca los caminos Turba las naciones Y torna la amistad en dolor Y en su egoísmo Solo siembra olvido Fomenta distancias Y separación La indiferencia La indiferencia La indiferencia Cual sombra Fantasma Se esconde en la triste Paraíla del mar Es turbulenta Sensible Y mimada Mientras que a la guerra Conduce a la paz La indiferencia Que habita en los hombres Los mismos santos Los mismos santos Detienen su alta Y hasta en los cielos Diáfanos y bellos Se tornan oscuros Queriendo llorar Y desde el trono Del hombre potente Se escucha potente Clamar unos ojos Grito de alerta Oh hombre despierta Pues tu indiferencia Te aleja de Dios Grito de alerta Oh hombre despierta Pues tu indiferencia Te aleja de Dios La indiferencia Que habita en los hombres A los mismos santos Los mismos santos Te atienen su alta Y hasta en los cielos Diáfanos y bellos Se tornan oscuros Queriendo llorar Y desde el trono Del hombre potente Se escucha potente Clamar unos ojos Grito de alerta Oh hombre despierta Pues tu indiferencia Te aleja de Dios Grito de alerta Oh hombre despierta Pues tu indiferencia Te aleja de Dios Te aleja de Dios Te aleja de Dios Te aleja de Dios Voy a empezar a vivir Y a olvidar el ayer Que me hiciera sufrir Ya, ya todo terminó Y la sintió Un nuevo amanecer Voy tras la felicidad Y no hay tiempo de más Pues la vida se va a abrir Yo, ya he encontrado El amor Que me da comprensión Y me da su calor Y no hay tiempo de más Y no hay tiempo de más Hoy, juntos vamos a ser, los castillos que ayer, solo en sueños viví Ven, tu cara angelica, tu amor y tu mirar, me hicieron despertar Voy, te harás la felicidad, y no hay tiempo de más, pues la vida se va Yo, ya he encontrado el amor, que me da comprensión, y me da su calor Yo, ya he encontrado el amor, que me da comprensión, y me da su calor Yo, ya he encontrado el amor Yo, ya he encontrado el amor, que me da su calor Oye hermano, te invito a gozarte Oye hermano, te invito a cantar Jesucristo, invita a este día Que la iglesia le alabe sin cesar Nunca debes, hermano, estar triste Hoy, hoy que vive Cristo en tu corazón Es amparo y también fortaleza Y nuestro pronto auxilio en la tribulación Yo te invito a que cantes conmigo Y siempre habrá gozo en tu corazón Oye hermano, te invito a gozarte Oye hermano, te invito a gozarte Yo te invito a cantar Y siempre habrá gozo en tu corazón Traía el corazón herido Yo herido de pie a cabeza Me había herido el enemigo A punta de sus saetas A punta de sus saetas Por poco pierdo la vida Me embargada Me embargaba la tristeza Me embargaba la tristeza De pronto salió un amigo Me hablaba con gran firmeza Y siempre habrá gozo en tu corazón Me dijo Cristo te ama También quita la tristeza Si el diablo te tiene herido Jesús te ama Jesús te da vida eterna Desde ese mismo momento Le entregue mi vida entera Jesús sano mis heridas Y tengo la puerta abierta Para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Amigo, ¿qué es lo que esperas? Que sigues con tu tristeza Si el diablo te tiene herido Y quiere que tú te pierdas Y llevarte al mismo infierno Y allí quiere que perezcas Hoy darte la media vuelta Y dile con gran firmeza Yo voy a servirle a Cristo Tú vete con tu problema Yo quiero gozar mi vida Gozar mi vida Gozarla pero bien buena Desde ese mismo momento Le entregue mi vida entera Jesús sano mis heridas Y tengo la puerta abierta Para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Mil años Vas a gozar Joven tú serás Joven tú serás Por la eternidad Solo esfuérzate Y sé valiente Y bendición de primogénito Tendrás Solo esfuérzate Y sé valiente Y bendición de primogénito Tendrás Yo no Cuando Dios te pierda No hay que decir